El Museo Etnográfico González Santana de Olivenza, situado en Badajoz, expone hasta el 22 de septiembre Cosas de Sillas. Una muestra en la que se pueden ver distintos tipos de asiento, puesto que algo tan simple como una silla debería tener un homenaje. Parece que la silla siempre ha estado entre nosotros, es algo cotidiano y no es así. Ha habido un momento de la historia en que alguien, concretamente un escriba babilonio, Evisegundo, se le ocurrió a una tabla ponerle cuatro sillas y un respaldo. La muestra se estructura en cuatro secciones, una de mobiliario doméstico, otra dedicada a los juguetes y miniaturas, una tercera destinada a la infancia y una última a asientos profesionales como un sillón de barbero, un pupitre, una silla de zapatero, etc. Según explican, las sillas han tenido una evolución histórica. En un principio era como más tipo trono, con maderas nobles, piedras preciosas, hasta el siglo XVIII no forma parte ya de nuestra vida cotidiana. Además hay una parte de la exposición dedicada al diseño Tonet, que era un artesano alemán que revolucionó la fabricación de los muebles porque antes de él se hacían de una forma muy labriosa y él descubrió un sistema para poder curvar la madera.